Bueno, ya estamos aquí, otra vez los Endurators, el Harvard, Mountain Bike, en ruta, en marcha. Después hay que quitarse los polvorones. Harvard, ¿qué haces ahí? Vente para acá. Venga, hay que quitarse los polvorones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.